Hace calor pero nieva, esto es tan frío que hierva ¿Y cómo creerme eso de la religión? Si Dios nos perdona a todos pero no perdona Después de todo nada queda, intento acerrar a la vez no será No cambio para nada, no ponedas, no te tomo nada por problemas Aquí quien se cobre, ya no crea nada, solo el ángel de la guarda de mi abuela Quien que estudió la lía, en planos de abril yo está haciendo que el hombre vuela La alarma del móvil me despierta, y pecando duro piecho patruda a la escuela Y a pesar de esa mala compañera, yo siempre fui mi peor influencia Llora si te gusta, río que te duela, el amor se fue pensando a la rueda Me fue que un paz descanse, traspasar la vida en vela Se lo he hecho en tu vida, tienes pena, me lo acabo las balas y las pedas No lo da las otras, que eres pena, yo me comí la loca, no la pierna Yo me comí otros labios al perderla, yo me comí ese muro tras perderla Y que todo el jano me lo recaigo en la hierba Y eso que ya sé que se camina hacia más piernas Mira el otro baño el día que te río Te abarajos de mi hombro por tus piernas Y que toque el dedo pa' que la mafia se pierda Y en el móvil pinta todo lo que le queda Pa' que toque el madera se acabaremos Para que el cielo sea la guerra Llega hasta mi peor este y acabo por la escuela De las dudas a las deudas Yo le he hecho vida por Dios Hay de aguja entre las pajas, le he quemado la granja entera Después vi el ángel de la guarda del caba Ese juguando suelte trobo tras pasar trontera Y con a las flotas yo empezó sin su carrera Cambiando 7 el vino por 6 horas de partera Yo me puse callo, estoy bajando a primera ¿Y porqué me tribué esto? Y pase al de esos de gina de borrachera Escrito de borrachera Escrito de borrachera Y como creerme eso de la delición, si Dios nos perdona todo, pero no perdona algo más. Muchísimas gracias.